La teoría de que parece que los argentinos creemos que el mundo gira alrededor nuestro y no nosotros somos parte del mundo, o sea, no respetamos a nadie, nos importa muy poco lo que hacemos para con lo demás. Estaba viendo el otro día que unos vecinos se quejaban porque en la avenida Triunvirato y Marquez, a partir del 3 de febrero, en el pibite con San Martín, el pozo más chico es un cráter terrible que los coches quedan colgados, los camiones pueden volcar y demás, bla, 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 bla. Contradictorio con la exigencia máxima del señor Scioli, el gobernador de la provincia, que tampoco sabe estar parado, que es el candidato a presidente de gobernador, porque eso es lo que está provocando esta situación también decisa. Mientras él está aumentando los ARBA, aumenta los coches familiares en forma de comunal, exagerada, está dejando mal, que la plata del juego, que no es poca, que es mucha, que va también a la realidad, nada, no existe nada. La BTV, que es otro negocio hermoso, que es cola para hacer la BTV, que es una técnica vincular a los vehículos de la provincia, con todo panito, no se puede permitir el lujo de tener cómo están las calles. Ahora, evidentemente, acá el culpable parecería que fuera del municipio porque es la colectora. En el medio está arreglada la colectora, el intendente Curto va a tener que ver qué hace. Y sacando imágenes de ese desastre, frente a una fábrica nueva, modelo que están haciendo ahí, que ya se hizo porque la están agrandando, hay una escuela. Y nos recordamos justamente que falta el cartel de espacio-escuela, que no es que falta porque no lo pusieron, estaba, molestaba un cartel de publicidad que se había colocado oportunamente y como molestaba, se lo sacaron, lo torcieron, lo tiraron. Y directamente ahora, esa escuela, que tiene muchos chicos, más de mil chicos, no tiene un espacio-escuela en una ruta como es la colectora de dos en un solo hotel. Mira usted cuántas cosas, está viendo ya imágenes ahí de lo que es esto. Le cuento la otra parte de San Martín, en San Martín, en frente justamente hay un salón de fiestas que tomó como cupas, como es normal en este país, toda una plaza muy linda con palotes para estacionamiento de sus clientes cuando vienen a la fiestita. Y el acceso lo tiene encadenado, hay una encadenada que no permite pasar a nadie, o sea que o la usan ellos o no la usa nadie. Es una plaza pública, la había hecho De Brasi, el intendente De Brasi en aquella época, el intendente de San Martín. Esta gente también había colocado una medianera arriba en la vereda de la calle Márquez, se la hicieron sacar, no toda, quedó con un cartel publicitario. Habían puesto carteles reflectivos en toda la ruta 8 indicando cómo llegar, cómo llegar a este salón de fiestas para quienes no se perdieran. También fueron sacados algunos, pero algunos siguen estando y han agregado otros más. En la palabra, el abuso de la gente de hacer cosas que no se deben hacer. La gente que utiliza motos o autos para poner autos altoparlantes que molestan, extraen y pueden provocar accidentes. Eso está prohibido. Fíjese, si no, aquellos que usan autoparlantes para hacer publicidad tienen que estar reglamentados, pagan impuestos y ahí tienen horario determinado. Las motos tienen unos ruidos terribles. Y si hablamos de San Martín también, la gente se queja porque hay a la altura de 4 o 5 cuadras hacia adentro por San Martín, Trumirato, unos acoplados, hay 2 o 4 acoplados, los 34 que hay en Loma Hermosa, provocando potenciales accidentes y robos debajo de los camiones que se paran los chicos a robar a la gente que pasa. Esto está todo avisado, nadie hace nada. Estamos en una anarquía total. Cada uno va a ser que se le da la gana. ¿Y usted por qué no va a ser? Ah, que pague los impuestos. Para eso usted está obligado a pagar. Si no, por favor, por favor. ¿Qué quiere que le diga? El símbolo es que en la piel llevamos que el mundo está alrededor nuestro. Eso somos parte de él. Por favor, si eso lo hacemos bien, vamos a andar en el camino.